¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El desayuno de Pocoyo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Desayuno! ¡Por supuesto! ¡Es hora de desayunar! Hay leche, cereal y jugo de naranja ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No quieres leche, cereal o jugo de naranja? ¿Por qué no? ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué haces, Pulpo? ¡Haces el desayuno! ¡Estupendo! ¿Desayuno? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es? ¿Algas? ¿Delicioso? ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Desayuno! ¿Semillas? ¿Con oruga? ¡Oh, cielos! ¡Desayuno! 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 ¿Desayuno? ¿Piedras para el desayuno? ¡Oh, cielos! ¿Qué quiere Pocoyo para desayunar? ¿Qué es eso? ¡Leche! Leche y... ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Así es! Y... ¡Cereal! Leche y jugo de naranja y cereal. ¡Qué desayuno tan delicioso! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Tarán! Ahora el desayuno con jugo de naranja, delicioso cereal y leche también. ¡Buenos días, amigo! ¡Vamos a cantar! Haz tus ejercicios y fíjate Ahora el desayuno con buco de naranja Delicioso cereal y leche también ¡Suscríbete al canal!